Don Omar y su orquesta típica Suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan Suden, sientan el poder del reggaeton latino Oh, oh, oh Lucen de poder, coge vuelo Reguérgate el pelo que a tu gato lee del cerebro Beso salvaje lo que te traje Tú al aguaje bailas con lo que te traje Soltura pa MPos que muevas la cintura Con letra dura y sin fuerza impura Nadie mama y que ¿dónde asegura? Segura que esta noche está tu oscura Bailen, dialen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dialen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Vamos cásala, dale sin miedo pues síguela No está cogido a corralala, a los ojos mira La novia en el tiempo y si se puede bésala Vamos sedúcela, por el cuello muérdela Sin pesarlo, mírala, dale un roce, calienta la ruga Bailen, dialen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dialen, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Oh, 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 oh El E. El. El, El. Joe T d 영화, dialen, gareeton, suden Ciclo de reggaeton continua Ciclo de reggaeton latino El reggae con latino El reggae con latino Sinonomar y su fiesta típica 别 decir la vida El reggae con latino explota el reggae con latino NRA Yare te muevan sud Universidad sientan el poder del regaz por latinos oh 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 oh, oh 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 yeah es el patril latino i now yo tu sabes dímelo que lo que hay partí eno padre de coagua Escodoria o panameña del regazo latino Señora, ahora la moda Reggaeton latino They say they got my name right next to the veterans They say I introduce reggaeton to Americans Well, my tone de corazón colion This is Nori proper, ain't it? Other rappers copy, ain't it? Got it from my body, from his blood I was painted A lo español, yo quiere hablar inglés Mami, ven, que bien que tú te ves Boteate, boteate You see, I know we stay with dawns The kings that are mojo Reggaeton latino, remix me, told you Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Yo no he speaking mucho en español Pero, me he tomado también Young Carter Well, I'm hotter than anyone else We're 20 at death I mean, Remy, you help, but we don't need that She in the middle of the color Listen, the weather is hot, my sleeves are frío New York, New York, the Bronx, my caserío Oye, no te pongas guapo conmigo Te dejas tirado en el piso Te van a ver en primer despacho Posee el tramposo, usted no guapo Y las mujeres que le gusta el gordo Demanece con nosotros sin los panty puertos Tú te imaginas si teníamos sexo Toda la noche como si iba a preso Pa' que lo sepa, soy boricua Y yo puedo pa' la isla bonita, estamos Esta es nuestra herencia Latina, la voz que representa Nuestra raza cosmica Y que me oigan en la santilla El reggaeton latino se queda Pa' que lo bailen desde España a Sudamérica El reggaeton latino se queda En los Estados Unidos y Centroamérica El reggaeton latino se queda Sientan el poder El reggaeton latino Mami baila, mami mueve Mami súbate pa' que sientan mi reggae Ven, persigueme Ven, sedúceme Porque me encanta como tú lo mueves El reggaeton se ha convertido en la Identificación de los latinos Y los que cuando se han leído son los referidos Los encargados de mantener a los latinos unidos Bailen, 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 muevan, muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Bailen, 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 muevan, suden Sientan el poder del reggaeton latino Remix Bailen Muevan Sientan El reggae con latino El reggae con latino El reggae con latino El reggae con latino El mismo siempre Chosen Fume Remix Hoy yo te quiero ver Y mi cuerpo a mover Y mi piel la noche entera La noche entera Hoy yo te quiero a meter Y mi cuerpo a mover De mi piel La noche entera La noche entera No me vea, no me vea, no me vea, no me vea, no me vea Déjate, llévate el mango de LDA Quiero verte en la pista bailando suelta, man No le pongo a borrarse a mi vida Que me pido, me encanta ver como tú lo jueves Te acicalas, te toco cuando bailas mi rega Te dejo en toda la cajima, te pones loca Y acepte la cama, te quita la ropa Quiero tener tu cariño Hoy en esta la acción Porque te llaman mi ser De tus labios tengo ser Solo tuya quiero ser Tócame de mi Quiero, yo estoy aquí pa' mi Sentir, sentir De mi vida de mi Tu labio besándome Tu mano rezándome En el mundo en la pared A lo mejor de ser de que Hoy yo te quiero a meter De mi cuerpo a mover De mi piel La noche entera La noche entera Hoy yo te quiero a meter De mi cuerpo a mover De mi piel La noche entera La noche entera La noche entera Hoy yo te quiero a meter Hoy yo te quiero a meter Hoy yo te quiero a meter De mi cuerpo a mover La noche entera La noche entera La noche entera Hoy te quiero a meter completa. Dame tu cuerpo, que yo estoy esperando, que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, vivamos el momento. Yo estoy esperando, que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, rompí en la canción. Mamita, toma, que la de la música que te impresiona, que hace que te luces te pongas. Como las amorosas las niñas, como en la historia, que te quiero con tu estilo. Mamita, toma, no quiero demora, yo no quiero después, yo quiero darte ahora. Y si estás sola, bien sin razón, recuerda que como yo no hay otra perdona. Mamita, toma, no quiero demora, yo no quiero después, yo quiero darte ahora. Y si estás sola, bien sin razón, recuerda que como yo no hay otra perdona. Despacio, vacio, lento, mami, compasión, quiero que te vuelvas completa. Dame tu cuerpo, que yo estoy esperando, que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, rompí en la canción. Yo estoy esperando que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, rompí en la canción. Y si estás sola, bien sin razón, recuerda que como yo no hay otra perdona. Mamita, toma, no quiero demora, yo no quiero después, yo quiero darte ahora. Y si estás sola, bien sin razón, recuerda que como yo no hay otra perdona. Despacio, vacio, lento, mami, compasión, quiero que te vuelvas completa. Dame tu cuerpo, que yo estoy esperando, que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, rompí en la canción. Yo estoy esperando que te pongas atrevida con mi canción. Quiero saber que estás esperando, rompí en la canción. Dame singles, voy areibt en su , rompí en la canción. Robote , rompí en la canción. Boom, 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 boom. ancelana, rompí en la canción. Yورche , bambu en la canción. Yo whoo así hoy iba papas mante. Traready , blog, cumbri en la canción son calles de bambu en la canción. Estamos en vivo desde el Draft 2005, donde tú escoges quién será la nueva superestrella del reggaetón hispano. Yo tengo pensamiento difícil aceptar que ya tú no estás, porque me hago la ilusión de que algún día tú regresarás, y tú no estás. Y yo sigo buscándote, y me puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, y no sé qué va a pasar si yo sigo buscándote, y me lo puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, yo no sé qué va a pasar, por favor, no vuelve ya. Yo me entiendo, porque tú te asustes y me engañaste, si ya no te fuiste, me pude demostrarte que yo fui tu hombre, que fui tu mejor amante, y ahora me piste a ti, y eso es que eres tarde. Y si te vas a volver, te fuiste, y ahora en mi cama me encontró solo y grite, mucho yo te quise, travesuras por ti, sé que no sientes nada tan fácil que me lo dices. Yo sigo buscándote, y me lo puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, yo no sé qué va a pasar si yo sigo buscándote, y me lo puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, yo no sé qué va a pasar, por favor, no vuelve ya. Yo no puedo, no te intento, sácate de mí, yo no quiero, lo siento, si te llevas de mi corazón. Y queremos felicitar y quiero que ustedes le den un fuerte aplauso a los ganadores del Draft, Ellos son Rakeem y Kenwa. Porque ese rato es una crisis, y hace por ti ya que tú no estás. Porque yo me odio día a día, yo pensando en esta soledad. Porque me odio la emoción de que algún día tú regresarás, y tú no estás. Y yo sigo buscándote, y me lo puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, yo no sé qué va a pasar si yo sigo buscándote, y me lo puedo gritar, mami, yo sigo encargándote, yo no sé qué va a pasar, por favor, no vuelve ya. Lo magnífico. Joaquín Miquel, Joaquín Miquel, Joaquín Miquel, Joaquín Miquel. Joaquín Mirror Record. Jencho, dile que no se asusten cuando vean el nuevo Dirling. Tengo magnífico, indígena white No hay garantía, no hay No hay garantía, no hay En la vida, no hay En la vida no hay garantía No hay, no hay Mata, soy con el mamá, me matas No vende de tu alma, por favor Ojo por rojo, diente por diente No entregues tu cuerpo a la serpiente Bata hacia hierro, a hierro morirás Para la siluva, a la que mira, aquí te medirás Puedes esconderte, tú del hombre Pero de tu confianza no hay garantía, no hay En la vida, no hay En la vida no hay garantía No hay, no hay Bienvenidos a mi barrio, a mi pueblo, a mi caserío Donde se conoce el rifle por el nombre y apellido Donde se jala el castillo, donde se pasa el ratillo Donde se matan los fillos y no se usa el cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Espero el día que esto cambie, que ya no mantenga nadie Tranquilo en la calle, que mi gente no se oye No hay garantía No hay 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 Tampoco los elegidos Yagymaki D Easy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven dame tu cuerpo! ¡Vámonos hasta abajo mami! ¡Vamos a hacerlo! Me gusta tu cuerpo Me gusta como se mueve violento ¡Ven dame tu cuerpo! ¡Vámonos hasta abajo mami! ¡Vamos a hacerlo! Dale mami, venga, si te te entregas cuando canto Vámonos pa' casa, que estoy loco por hacerte canto Ma' yo no soy santo, te voy a dar lo que te traje Te subo el traje mami, te pones salvaje Me gusta tu viaje, vámonos, yo compro los pasajes No preguntes por dónde vamos, porque no se sabe No importa, te ignor debo, esa es la clave Y con los tres va a tener una sola llave, tú sabes Dale, yo quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, yo quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes Dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes ¿Holy? ¿De qué? ¿Reggaetón? ¿En college? ¿En Texas? Ok, entonces estamos aquí. Me gusta tu cuerpo, me gusta como se mueve violento, ven dame tu cuerpo y vámonos hasta abajo, mami, vamos a hacerlo. Me gusta tu cuerpo, me gusta como se mueve violento, ven dame tu cuerpo y vámonos hasta abajo, mami, vamos a hacerlo. Dale, mamita, tócame, dale, mami, seduceme, dámeme una y otra vez, demuestra que tiene poder, no se dejo utilizar, ella se deja joder, quieren hacerlo como ella y ninguna va a joder. Ella lo hace para mí, se acercala para mí, se maquilla y se pone la mini solo para mí, se pone suelta cuando menos quiere dar a mí. Mami, todo lo hace, toca a ti y te digo que... Me gusta tu cuerpo, me gusta como se mueve violento, ven dame tu cuerpo y vámonos hasta abajo, mami, vamos a hacerlo. Me gusta tu cuerpo, me gusta como se mueve violento, ven dame tu cuerpo y vámonos hasta abajo, mami, vamos a hacerlo. Dale, mami, venga, sé que te entregas cuando canto, vámonos pa' casa, que estoy loco por hacerte canto, ma' yo no soy santo, te voy a dar lo que te traje. Te supo el traje, mami, te pones salvaje, me gusta tu viaje, vámonos, yo compro los pasajes, me pregunto, responde, vamos, porque no se sabe. No importa te irnos debo, esa es la clave, y que el hotel va a tener una sola llave, tú sabes. Dale, yo quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bailando, tú sabes, dale, quiero verte suerte en la disco bail ¿En Texas? Ok, so we're here. Mami, mami, no me temas, que hoy yo quiero estar contigo. Yo quiero que seas mía ahora, no pierdas tiempo sin ti señora. Yo quiero que seas mía ahora, no pierdas tiempo sin ti señora, señora. Cuando te quies, vamos echando el reto, es el momento correcto, perfecto, para escuchar mi dialecto. Cuando me conoce, atrapa el cielo, voltearte de eso, y vamos echando el reto, es el momento correcto y perfecto, para escuchar mi dialecto. Yo quiero que seas mía ahora, no pierdas tiempo sin ti señora. Señora, yo quiero que seas mía ahora, no pierdas tiempo sin ti señora, señora. No pierdas tiempo sin ti señora. Y si me sientes como dao, me sientes a ti, pa' hacer igual. Y si me entiendo muy bien, yo no voy a estar bien siendo igual. Así que desde ese punto Tú se cantores, yo te atores Pero nunca pares Hacer de mañar, pero si que brindas Y me despido, chico, a robar un mundo Pienso que estamos delitos Vamos allá a los burritos Pa' ser rebelditos Pa' salir con letitos Como adultos Déjate la noche Yo quiero que seas mía ahora No quedas tiempo sin mi señora, señora Yo quiero que seas mía ahora No quedas tiempo sin mi señora, señora Oh! 2005! Amaro! Set your record, set your record Live from Los Vegas If you don't know, you don't know Chosen for you Joseph Field The Draft 2005 38 Pocos en el nido 26 Yo soy De mi cama Y no debo de bajar en ti Para una, yo me arrojada Estoy sin ti, baby, no puedo dormir Estoy en mi cama Y no debo de bajar en ti Para una, yo me arrojada Estoy sin ti, baby, no puedo dormir Yo sé bien Van mi palo de mis actos Sobre mi piel Sobre mi piel, sufrida El amor o el despejo Que llevo en mi ser En mi memoria me devuelvo Del placer, del recuerdo Y guardo mi labio Una y otra Baby, mira como yo quisiera Ser yo tu luna Tu estrella Ser yo tu esfera Tu dueña La que domine tu celda Porque, baby, yo lo quiero Ser de tu vida El lucero Que alumbra tu camino Y te despeja Y me arrojada Estoy en mi cama Y no debo de bajar en ti Para una, yo me arrojada Sí, baby, no puedo dormir Estoy en mi cama Y no debo de bajar en ti Para una, yo me arrojada Sí, baby, no puedo dormir Yo pensé en tu etí Pensé en tu etí Hacé esta tóra Duplica en la promedad Sí, y nada más Que se le va a Miami Siento tanto en los pincelos De la escuela de Jaume Y me arrojada Y me arrojada Yo me arrojada Por eso es que quiero darte Hoy la hizo a beber Debesarte el cuello Sin darte el cuello Y en tu culo De mi culo bachadero En el destino te atendo Conmigo muero Soy lo que soy tu dueño Que sos un héroe Que lo quito Poquito hace como el culo Pero me lo estoy aquí En mi cama Mami, pensando que te quiero Vuelvo y en mi cama Tierra pa' sumar Recorlando los momentos La primera sonrisa Y no sentí, mami No puedo vivir Porque si no te tengo A mi lado No puedo dormir Porque, baby, solo quiero estar contigo Ven, ahora necesito tu cariño Porque mi piel quiere de tus besos Y en la cama sí Si papi ya no muerto Porque, baby, solo quiero estar contigo Ven, ahora necesito tu cariño Porque mi piel quiere de tus besos Y en la cama sin ti Y en la cama sin ti Papi ya no duermo Chosen, you gentle Records, the draft 2005 NYC, I sell on the track Kill, game G, belly En la más secreta Y en la cama sin ti El draft En el 2 Me tenés coraje Con mi flow salvaje Vamos a besar ni bandón en un viaje Te enudas y seducirte que crezco Toda velada no me va a perder Me tenés coraje Con mi flow salvaje Vamos a besar ni bandón en un viaje Te enudas y seducirte que crezco Toda velada no me va a perder Me tenés coraje Pero no te llaves Subir el traje Que ahora viene Esto es cariño Se te encelaje Sufita, compra, pa' comprar Pasaje, vino de viaje No quiero chontaje No quiero chontaje La noche me voy a subir Tranquilo, me traje Te enudas y viajes Que ya todo está seteado Y tu amiga me dijeron Que me tiene ruqueado El veloz y rato En la club del liga Dream, dream, record Change, angel Todo pasaje Te enudas y seducirte que crezco Toda velada no me va a perder Te enudas y seducirte que crezco 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 Toda velada no me va a perder En mi cama te quiero en el co Muchas cosas vamos a hacer Comparte en fin y vamos a hacer Tú vas a ver lo que es placer Tu vas a ver lo que es placer Bajo anillo pa' pasar del castillo Si no te lo que pillo Recho con mi bucillo Que ande con tu codillo No discrimido Estoy loco por entrarle a tu cosquillo Voy a hacerle el pillo Que va a robar tu anillo Aunque tu amiga se te va a robar tu anillo Aunque tu amiga se te va a robar tu anillo Tendré testigo Cuál te castigo 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 Me tenés coraje Con mi flow salvaje Vamos a ver San Ibarro en un viaje Te enudas y seducirte que crezco Esta velada no me va a perder Tendré testigo Tú me tenés coraje Con mi flow salvaje Coño a ver San Ibarro en un viaje Te enudas y seducirte que crezco Tendré testigo Tendré testigo Tendré testigo Tendré testigo Tendré testigo Tendré testigo Los Pegasón, Calma, Checho Record, yo soy un fronteal, otro de mis nenes de mi bebé, yo no necesito de nadie, tú sabes Coco, yo soy la diferencia. Son yo, Willy Randy, esto es el Rast 2005, Los Pegas. Síguelo bailando solita, mami tú me chequeando de todita, síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí p'encima, síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita, síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí p'encima. Yo, Willy Randy, esto es el track, yo les llevo ahí p'encima, modelando te veo, con tu pelo suelto y sin miedo yo, te miro porque te quiero, y sin miedo. Sin miedo, activate solita, síguelo comito ahorita, dale activate, te bajando, modelando te estoy aquí y yo, seguro tú lo sabes que yo te pillo. Tú lo vas a bailar entera, mueve como quiera, tú eres una paletera, me hiciste soltera, dale a la carretera, como tú quieras el carete, dale que a ti nadie se entera. Sin miedo, síguelo bailando solita, mami tú me ves chequeando de todita, síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí p'encima, síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita, síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí p'encima. Sigue lo bebé tentadora solita, yo les llevo ahí p'encima, bailando menanora, te guía si te miras conmigo una maroba, no seas boba, voy ahora, sin miedo activate solita, síguelo comito ahorita, dale activate, te bajando modelando te estoy aquí y yo, seguro tú lo sabes que yo te pillo. Yo, yo les llevo ahí p'encima, bailando, no seas boba, lo he Tributo vivido, y sin miedo yo, te miro porque te quiero hoy. Y sin miedo voy, porque sin mata mierda, detrás de ti voy, porque sé que me traigo porque piércate así soy, no me veo solita bailando. Y sin miedo, síguelo bailando solita, mami tú me ves chequeando de todita, síguelo. Sigue bailando solita, yo les llevo ahí pa' encima. Síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita. Síguelo, mami. Sigue bailando solita, yo les llevo ahí pa' encima. Joel y Randy, La 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 Chosen you Believe it or not, and I don't want to take it away from the reggaeton artists Because, you know, they've been putting in that work When Nori is about to open the doors with his joint You know, open the doors like taking it to an MTV BET level Cross over to cross over radio Listen to all that, now they run it back I'm just laughing, like yo, 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 yo Can I get one? Tying chosen for you Fortunately We a wonderful SB N-O-R On your way Only I chose it 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 Hattelaboy Oskalopad Furness Revolutionary Rock and pro-cast Ha! See I'm for the movement The moment Say it's up quick Four dollar to the devil Don't it I ain't Ku Klux Klan You everybody I'm holding my pistole Hey people Where we go? Now stand up Stand up Latino I'm for the movement The revolution's included Gotta hang on a couple crackheads Dopeheads included Real mommies Riding and grinding They got that sex appeal Now I got that Latin label Added as an extra deal Now I want the chosen to Do start of it Reggaeton on heart of it Now they want a part of it And Superho connected And told the world We got this And we got our own beats They both be the hotness Jew Jew Only I chose it Jew Only I chose it 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 Ugh, 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 ugh Spotted remake Don't even rewind We ride in New York We ride in New York atorium Rock beat ¡Suscríbete al canal! 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 El momento llego y me dirijo al club, retumban las bocinas, Audi A en el estereo. El momento llego y me dirijo al club, retumban las bocinas, Audi A en el estereo. Detengo todas las miradas cuando entro al club, soy yo lo más deseado que hay aquí en Hispano. Sí señor, me llaman la tentación, les penas y hombres suspirando a mi alrededor. Oh no, me hacen señas del bar, que si quiero moe o si quiero cristal, igual, dame una botella de brugal para así empezar este party calentar. Y me alegra una voz al final, que me haces familiar, esta vez quien espera, ven, eso es lo que me esperan, debo de continuar, se encendió la fiesta. El momento llego y me dirijo al club, retumban las bocinas, Audi A en el estereo. Oh, 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 ah mira quien llego, la que rompe estereotipos en el terreno, porque es la tinta de mi lapicero, la que mirada a todos mis verbos. Yo no soy rapera de laboratorio, suyen mis ideas en mi reperdorio, y muchos se pican los con su melodio, se vuelven cenizas, son tan solo escombros. Me meto en este medio, me gano el respeto, de todo aquel que escucha revolucionó el género. Tengo cabecito a la mitad del globo, osmo avisado, tierra mujer, que llegue a mis hombros. Si el género fue su deporte, la mejor andrés afuera, canto, un texto, escribo, soy una rapera completa. Oh, 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 oh. Cogerlo suave lechón, no te me ponga botrón, porque me vale de madre dispararte sin compasión, hacer el ejemplo contigo a representar mi nación, de tu cuerpo saca el sushi y tíralo en el zapato al sun. Deja tu tierra, eh, porque yo no juego, soy como el juego, fácil, te quemo luego, cojo la bola con un grosso verde tripeo, después hago un scream, un brinco y la dongueo, con mi propio tumbado y palabreo, me ranqueo, Donde están los que desean que no le hacían, no lo veo Tanto que hablaron, tanto que criticaron Yo no lo olvido, aunque sé que todos olvidaron Todas las veces que me ficharon y me ignoraron Ahora me río, porque esos planes fracasaron Chosen Few, el documental Aquí estoy, caminando entre la gente Veo que lo mío es tan presente Ya está la música sonando Y todas las capitas vacilando Pero que el corillo está de frente La están montando es tan demente Porque aquí no se camina de lado La voy a montar porque estoy probado Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Hoy yo te invito a ti, a tu corillo y a tu barino A ti va a ir percibiendo tu mambo Y yo la quiero ver A mi gatita como a cuerpo Ven y la disco suena facilando Y yo te juro a ti que seguiré aquí La y a ustedes que están apoyando Y a los que en mí no creyeron Se los estoy demostrando 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 Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Tengo lo mío con las manos arriba Super activo con pañetrago encima Todas las gatas sueltas velando guirá Todas las aletas frente de la sarnia Y ahora que así te quiero ven Con tu corillo y tu bebé Dale mamita ven Respondo con las manos arriba La va a encender Como dije ya la ven La vamos a montar ahora que 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 Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Porque yo sí que doy de cien Pues yo te invito así que ven Con tu corillo y tu bebé La vamos a montar ahora que Barbosa, te lo dije This is the chosen few Pocos elegidos Wonder, here's your anthem Divino, here's your anthem Divino yo no tenis que quedar en serio Mala mia Pero ya regrese Hey Cuando yo a ti te encontre Yo no tenía mujer, mujer, oh no Contigo me desahogué, pero ya yo regresé Reconocí, era así cubana, me la presentó Le pregunté, yo su nombre y ella me lo completó Le dije que me gustaba y ella se sorvió Se lo dije en el oído, eso fue lo más que le gustó A tu amor, mi amor, ya esa noche me llamó Y ya fue la que se embarcó, conmigo suyo le dio Me brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor Tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión Me brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor Tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión Cuando me conocí, estaba solo y envuelto En un plan de falla, cara linda, iba en cuento Nunca pareciste en el preciso momento Cuando me miraba como con fuego por dentro Cuando me bailaba sexy y me lento Me brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor Tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión Me brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor Tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión Cuando yo aquí te encontré, yo no tenía mujer, mujer o no Contigo me desahogué, pero ya yo regresé Yo no te dije que era en serio, pero tú te envolviste Me visiste y me tuviste, pero no digas que tu corazón rompiste Yo no te dije que era en serio, pero tú te envolviste Me visité, me visiste y me tuviste, pero no digas que tu corazón rompiste Quiero que la cuenta mami que declara, que durmimos pero sabes no somos nada No te estiré, mamá, una mala jugada Corta, que no seas una niña mala Esto se acaba hoy en la madrugada Porque mañana regresó con mi amada Cuando yo aquí te encontré, yo no tenía mujer, mujer o no Contigo me desahogué, pero ya yo regresé Pocos elegidos Gordi, sencillo Los nenes de Blin Blin Los del Blin Blin ¿Qué pasó? Plan B con Amaro Y el Mr. Gordi Los Vegas Chosen Fue Yo es porque hago lo que sea Guarón Fíjate Tarde que tú te quedes Quieroso Mañoso Fíjate Por ti voy donde se vea Te voy a buscar Donde voy a ser Negra por ti voy a actuar Me acelero y sin demorar Y sin cuestión de Neboleva Haré retorno a la pistola Conmigo tú no tienes tu gano ¿Por qué no lo piense dos veces? Fíjate hasta abajo Negra tú estás conmigo En la buena y en la pala La burleja que bimbo Por ti me te cago Yo por ti a donde sea Y cuando sea Negra Por ti yo rompo la barrera Yo por ti hago lo que sea Tarde que tú te quedes Tarde que tú te quedes Por ti voy donde sea Te voy a buscar Donde juegues No quiero pero Negra tú sabes que yo no juego Y el que se ponga bruto Yo le meto sin miedo Porque yo soy capaz de subir hasta el cielo Bajar al infierno y apagarle sus juegos Lo que necesitan en la cuenta conmigo Yo seré tu amante, tu hombre, tu amigo, tu cito El que por ti es capaz de cometer el delito Somos pocos pero atrevidos Yo por ti me vuelvo un demente Mato al que se ponga de frente Te animo bien suficiente Le causamos envidia, eso es muy evidente Yo por ti me vuelvo un demente Mato al que se ponga de frente Te animo bien suficiente Le causamos envidia, eso es muy evidente Yo por ti hago lo que sea Tal vez que tú te quedes Por ti voy donde sea Te voy a buscar Donde tú estés Esto está claro pa' Esto no se ha acabado Con sus sonidos apenas Está comenzando ¿Quién más? DMV The real Farón Hieloso Mañoso Simbo Esto es un jugo pa' la historia Su papi Eso es así Wonderboy Mucho con demasiado Hasta que se rompe el suelo Si Esto sí que es vida No estoy mal decirkö No estoy sonido Ni Puig Si Chila Hindu Si No Se No ¿Y quién raya te invitó a ti? Mami, tranquila, tranquila, que me llamo Bimbo. Ando con el J y con mis mañosas, y tú estás moviendo el bombón con mi canción, mami, tranquila. Mami, es que tú sabes que él tenía que bailar contigo. Está bien buena, mami. ¿Quieres ser mi nena? ¿Viste? Que hasta pega. ¡Qué precioso! ¡Exacto! ¡Oh, my God! Mira, Bimbo, seguro eres un hombre muy especial, pero he conocido muchos hombres especiales. Vienen a la playa y dicen cosas buenas a las chicas buenas, que buscan cosas buenas, porque no hay mucho bueno por aquí. Y después dejan a la chica con un corazón roto. Estaba bailando. Paré porque pensé que tenías algo importante que decir, pero me equivoqué. ¡Eh! ¡A rayo, Bimbo! La precioso tiró al medio, papá. ¡Malo, malo, malo! ¡Nena! ¡Tienes que andar con nosotras! ¿Y yo por qué quisiera hacer eso? ¿Cómo que por qué? Oye, mi pana Bimbo... Mira, mami, tranquila. Nueva York es el área. Todo el mundo pautándose mi cumpleaños, mi disco. Vienes o te quedas. Bueno, ¿y tú pagas? Yo soy el de la lana. Y siempre hay un gancho. This is your pal, let's speak, and we are ready for take-off. Put your trace in the all-right position. Put the sea sub-right. Deberían nos irnos sin él, papi. Fat Joe, Puffy, Boy Wanda y muchos más nos esperan en el club. También, televisión, radio, internet en vivo, cobertura de mí. Ah, y también tu cumpleaños empieza a las 10. Papi, vamos a llegar tarde. Ya estamos tarde. Súper tarde para una ocasión tan especial que sin estos regalos que yo tengo aquí no va a haber cumpleaños. Espera, con calma. Tienen que esperar. I want you to pull your tables in the all-right position. I have your chance. Pull it off because I don't want to get in the last solo, nothing like that. Put on your seat belt fast and it tight. If you're a little joven, baby, a little looser. We're going to be flying at approximately 45 pounds on feet doing loops and circles. ¡Ay, Dios mío, piloto! ¡El aeropuerto está para allá! ¡Yo sé! ¡Oh! ¡Él nos está llevando directamente al club! ¡Mira! ¡Aquí vamos! ¡Golillo! Blaster me va a tener que regalar un reloj, Bobby me va a tener que regalar un carro nuevo, bueno, es mi cumpleaños y huyo, que pague el catering porque yo tengo un hambre terrible, tú sabes cómo va. ¡Golillo! ¡Es este rante! ¡Vamos a pasear! ¡Es este rante! ¡Vamos a rampantear! ¡Es este rante! Aquí estoy, caminando entre la gente, veo que los míos están presentes, ya está la música sonando, y todas las catitas vacilando, veo que el corillo está de frente, la están montando, es tan demente, porque aquí no se camina de lado, la voy a montar porque estoy probado, porque yo sí que doy de cien, pues yo te invito así que ven, con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que, porque yo sí que doy de cien, pues yo te invito así que ven, con tu corillo y tu ven, ven, la vamos a montar ahora que, hoy sí que invito a ti, a tu corillo y a tu mano, a ti va y te persiguió este mambo, y yo la quiero ver, a mi gatita cuerpo a cuerpo, ven, la tico suena pa' cirando, y yo te juro a ti, que seguiré aquí, gracias a ustedes los que están apoyando, y a los que en mí no creyeron, se los estoy demostrando, 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 se los estoy demostrando. Cuando yo a ti te encontré, yo no tenía mujer, mujer, oh no, contigo me desahogué, pero ya yo regresé, la conocí, en la discubana me la presentó, le pregunté, yo su nombre y ella me lo completó, le dije que me gustaba y ella se sonrió, me lo dije en el oído, besó, forma que le gustó, apuró, mi amor ya esa noche me llamó, ella suena que se muestró, con mi lo suyo le dio, te brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor, tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión, te brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor, tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión. Cuando te conocí estaba solo y envuelto, en mi cabeza la cara linda iba en cuerpo, puta para ti te tiene preciso momento, como me miraba como con fuego por dentro, como me bailaba sexy y violento, tenía su fuerte y como me miraba su pelo, te brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor, tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión. Te brindé todo mi cuerpo, pero no te di amor, tú te viviste la ilusión, yo me viví la obsesión. Yo por ti hago lo que sea, Varo. Fim, real Día quieres que tú me quede. Día, me pontoBit Na düşman. Vissa, maño Idía, maño Idía, maño calendario, ni lo que sea mojimos. Bimbo. Expletivo con paz, te voy a buscar donde tú has tocado, Me celebro y sin demora, y sin cuestión de nebuleo haré retorno en la pistola. Conmigo tú no tienes dos danos, ¿por qué no lo piensas dos veces, pinos hasta abajo? Negra, tú estás conmigo en la buena y en las balas. La gulea que bimbo por ti me te cagas. Yo voy por ti a donde sea y cuando sea. Negra, por ti yo ropo la barrera. Yo por ti hago lo que sea, tal vez que tú te quieres. Yo por ti voy donde sea y yo te voy a buscar donde tú estés. Esto está claro pa, esto no se ha acabado, con sus ojos apenas está comenzando. Toma.